El gobierno del estado no ha incumplido, porque no los tiene, compromisos con organizaciones dedicadas a elaborar, distribuir y vender documentos a vehículos de procedencia extranjera para poder circular sin documentos en el estado. Es mentira, se han acercado con nosotros, les hemos negado las peticiones que han hecho en ese sentido, no hemos llegado a ningún acuerdo, no hemos hecho ningún convenio, porque eso no está dentro de nuestras facultades. Entonces, recordemos que ese es un impuesto federal y nos tienen firmado el anexo 8 con el SAT, en lo que nosotros no podemos dar prórroga, concesiones ni plazos. Por tal motivo, dijo que se siguen decomisando vehículos de lujo de procedencia extranjera. Llevamos 98 vehículos, los remitidos por la Procuraduría. Básicamente son vehículos de lujo, deportivos, inclusive muchas de esas unidades no pudieron haberse internado al país, porque empiezan con la serie con una letra y esos no son ni susceptibles de regularizarse. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.